¡Aquí lo están bailando, en este puerto, en su dedo abriendo! ¡Está sonando, está muy bueno! ¡Ya todos bailan! ¡Y el que no bailan, no se bailan! ¡Aquí lo da...! ¡Maybe no bailan! ¡Sí! ¡oughs baila,á,á! ¡Buenan,塊! ¡No baila! ¡Break! ¡No baila! ¡Ale Khan! Y sepárenos, rompercas, porque en esta noche estamos viendo un encanto de mujeres hermosas, chulas, preciosas, al proyecto de Canadá. Y nosotros queramos saber dónde están las mujeres solteras. ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba las solteras! A ver, pero también queremos saber dónde están los borrachos y los hombres que pasan en la casa. ¡Arriba los borrachos! ¡Arriba los borrachos! Mira, a todos los borrachos, ¿eh? Estamos contentos de estar en la fiesta del proyecto de Itacán, desde Ciudadano, de Chabas Guerrero, para todo el mundo. ¡Arriba! ¡Arriba y Juanda Chica! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!